Hola, bueno, en este video les voy a enseñar como buscar virus ocultos en nuestro computador Bueno, lo primero que deben hacer es ir a Equipo, que está aquí en escritorio, o bien aquí abajo Le damos clic aquí, en Equipo Luego nos dirigimos aquí arriba donde dice Organizar Hacemos un clic Luego donde dice Opciones de Carpeta y Búsqueda, le damos un clic Bueno, aquí vamos a ir donde dice Ver, hacemos un clic Aquí en la parte donde dice Archivo y Carpetas Ocultos Le vamos a dar donde dice Mostrar Archivos, Carpetas y Unidades Ocultos Le damos un clic aquí Luego le damos a Aplicar Ahora le damos a Aceptar Ahí estamos Bueno, ahora cerramos Ahora abrimos nuestro Antivirus Que en mi caso va a ser Avast Free Nos dirigimos aquí donde dice Análisis Hacemos un clic Luego Hacemos clic donde dice Analizar en Búsqueda de Virus Ahí estamos Ahí estamos Aquí hacemos clic en la flechita Seleccionamos Análisis de Carpeta Seleccionada Le damos aquí Luego le damos a Iniciar Y bueno, aquí lo que tienen que hacer es Marcar el disco local C Donde está nuestro sistema Le damos un clic Le damos a O Y va a estar analizando nuestro sistema Donde tenemos instalado el sistema operativo Y de esa forma vamos a poder encontrar Los virus ocultos Bueno, una vez que finalizó el análisis Vamos a cerrar Vamos a volver a Equipo Vamos a ir a donde dice Organizar nuevamente Vamos a ir a donde dice Opciones de Carpeta y Búsqueda Luego hacemos clic donde dice Ver Nos dirigimos a la parte donde dice No mostrar archivos, carpetas ni unidades ocultos Hacemos un clic Luego le damos a Aplicar Aceptar Y listo Vamos a tener la configuración Como teníamos al principio Así que eso es todo Espero que les sirva Saludos